Me ahogo en la noche Bajo la lluvia me enredo en la sombra de aquella caricia Te busco en las hojas de un otoño sin tu calor Viviré con un amor que es eterno Como vive tu recuerdo bajo mi piel Moriré como un adiós en el tiempo Desnudando cada estado te demuestro ayer Misionero esclavo de la luna El olvido enciende mi amargura La orilla del llanto es el mar de un lamento Tu risa, tus gestos, los llevo tan dentro Escribo a escondidas mil veces tu nombre Mi orgullo me roba el sentir de un te quiero Contesto mensajes que callan silencios No hay más condena que amar sin pedir perdón Viviré con un amor que es eterno Como vive tu recuerdo bajo mi piel Moriré como un adiós en el tiempo Desnudando cada estado te demuestro ayer Misionero esclavo de la luna El olvido enciende mi amargura Me dejaré llevar por la marea A la deriva iré junto a mis penas Lo que ha de venir Que sea lo que Dios quiera Nafrago en la quimera Viviré Viviré por un amor que es eterno Como vive tu recuerdo bajo mi piel Moriré como un adiós en el tiempo Desnudando cada instante de nuestro ayer Misionero esclavo de la luna El olvido enciende mi amargura Viviré Moriré 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 Moriré